¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy seguiremos con mi hermosísima colección de centangular con rompecabezas. La que inició esta tradición fue este hermoso cupcake de arco iris. Salió de una idea muy vaga que nada más era hacer el rompecabezas y acabó siendo un cuadrito. Sí, la verdad no los he ido a enmarcar, pero no es porque no quieras, sino porque la verdad me quedé pensando y dije, mejor cuando esté toda la colección ya hecha, los llevo todos enmarcar para que no haya problema de que el marco es distinto, todo eso no, todo va a ser idénticamente hermoso para que se vea que es como colección. Este es el segundo que hice. Este fue más grande, traté de que fuera del mismo tamaño, pero fue imposible por el tamaño del rompecabezas. Si quieren ver el videito de cómo se hizo, se los dejo aquí arriba. Me gustó igual mucho todo, vean, así se ve. Y pues dije, necesito un rompecabezas de este estilo, porque de este realmente complica bastante las cosas, ¿no? Y pues encontré este set. Es un hermoso set de tres rompecabezas. Me encantó, lo vi en la tienda Gema, es una tienda holandesa y en varias plazas. Ese estilo, ojalá y no me en la tienda. Miniso, yoyoso, mumuso, o sea, mil cosas hermosas por comprar que no necesitas, pero que las necesitas. No sé si me entiendes, ¿no? Y pues bueno, este set tiene un plátano, un lindo aguacate y unas cerdas. Las vi, dije, están increíbles, son de 430 piezas, supongo divididas entre tres. Me comentan que las figuras son exactamente de la forma, entonces queda perfecto para lo que quiero, o sea, eso va a estar bastante, bastante bien. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a agarrar mi cartoncito de este tamaño para que siga como la misma, el mismo tamaño de todos, pues es el único que va a ser, ¿viste? Tinto. Y en cuestión de los colores del fondo, necesito algo que contraste, ¿no? Con el lindo y precioso sea aguacate, y se me ocurrió ponerle un color mostaza, y que la mandala, bueno, el centangular, sea color amarillo. Creo que es lo más idóneo, porque sí, lo que quiere es que se maneje como que un color, y que un color más claro sea para hacer el contraste centangular, ¿no? Entonces sí, va a ser color mostecita y todo. Ya posteriormente iré encontrando otros colores bonitos para cada una de las figuras y otros rompecabezas que iré encontrando, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es que enviarme, voy a pintar el cartoncillo, bueno, es papel ilustración para que se haga con que pan, voy a pintar el papel ilustración. Después de eso, en lo que se va secando, voy a hacer el rompecabezas. Lo pego con el resistol especial, bueno, es un pigmento especial para rompecabezas, y después ya lo, bueno, dependiendo de la forma que se va coquetona, va a ser donde lo voy a pegar, y después empezar a hacer el centangular, ¿no? Y pues ya, así es como se va a ir haciendo. Ustedes van a verlo en cámara rápida para que vean cómo se crea la tercera parte de la colisión, de rompecabezas con su tándula. Nos veremos en un momento. Acomodando materiales Acomodando materiales Gracias por ver el video. 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 Ustedes vieron el video de cómo lo hice rápidamente, que no fue tan rápido, pero bueno. Y dirán, ¿no nos dijiste que iba a ser un fondo color mostaza? Esa era la idea principal. Aquí está el hermoso papel de ilusión pintado de color mostaza. Lo pinté, lo pinté, lo grabé, todo hermoso, yo feliz, y me puse hacia el rompecabezas. El rompecabezas me costó sangre, porque realmente la definición está muy, no tan perfecta, no como esperaba, como está en la imagen de la caja del rompecabezas. Pero sobre todo por las piezas, como hacen la forma del aguacate, tiene unas mini piecitas que, o sea, no coincide a mi edad de, según yo era esa y no resultó que estaba del otro lado. O sea, bueno, un rollo, ¿no? Bueno, entonces terminó, bien contenta y, ¡oh, sorpresa! El aguacate está demasiado enorme. Se los voy a enseñar, bueno, ya lo vieron ustedes. Así está. Y este es el cartoncillo. ¿Vean el tamaño del aguacate? Pues no, ¿verdad? O sea, le dije, no va a funcionar, simplemente no. Entonces me decidí por hacer un cartoncillo del tamaño del principito. ¿Por qué? Porque si no, automáticamente, si ponía el aguacate en este color mostaza, iba a quedar muy poca zona para poder pintar, bueno, dibujar un poco de centangos. Entonces dije, no, o sea, lo bonito es que se vea el centangos, ¿no? Entonces me decidí por este. Lo cambié de color porque no quiero desperdiciar este que acabo de hacer. Está la grabación, está todo, y será usado para otro rompecabezas de la colección. Pero el rompecabezas que va a estar aquí es, digamos que, de la marca del cupcake. Entonces sí va a caber, ¿no? O sea, son más chiquitinos. Entonces, bueno, retomando el aguacate, así es como se ve. Entonces, me gustó mucho, o sea, escogí un color, un color vino. Lo chistoso de aquí fue que el centangos lo hice con posca rojo. Rojo. Y se ve color coral. O sea, realmente sí me perturbo. O sea, por lo que decirle, oye, pero creo que es rojo. Pero bueno, es una situación de tonos que se hacen, en teoría del color, lo explicamos. En otro video les explicaré y haremos un ejercicio así. Pero bueno, retomando, así es como se ve. Me gustó mucho cómo quedó el centangos. Dejé la parte liberada, que sea nada más el fondo, con mi firma. Y así es como se ve. Me gusta mucho cómo se ve todo. El contraste está muy bonito. Escogí el color vino exactamente porque me puse a investigar y en el círculo cromático el color rojo es el complementario del verde, ¿no? Entonces, solamente no fui como con otro tono, que fue, acabo siendo el color vino. Y entonces se ve bello. Se pandeó, claramente, porque le pongo mucha pintura. Porque también al momento de pintar tanto, hay algunos tonos que no agarran así tan bonito. Y pues tienes que darle más. Entonces, como es papel, empieza a pandear. No va a pasar nada, porque una vez que lo se enmarque, eso se va a quitar. Pasó lo mismo con el principito. Bien, como pandeado. Tienes platos hondos, pero bueno. Pero es igual, o del color, ¿no? No sucedió casi con el color mostaza. Y realmente el tono de color turquesa es buenísimo en Politec. Porque, vean, perfecto. Amarra súper bien el color. Entonces no hubo necesidad de hacerle muchas capas, ¿no? Entonces está demasiado plano, ¿no? Le estoy poniendo cosas encima para que se aplaste, pero no funciona. Y pues bueno. Así es como va la colección de Centangled Art. Con rompecabezas, que me está gustando bastante. La verdad. Ya van a acabar siendo la colección de dos tamaños. O sea, el tamaño original. Y este nuevo tamaño que he estado usando. Tanto con el principito, con el aguacate. Y con los demás rompecabezas de esta marca, ¿no? Y pues bueno. Eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este videíto. Y pues nos vemos pronto. Bye. ¡Hey! Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales.